Si hace la ruda conmigo Habla con todos mis amigos Siempre que me meto en lío Siente que eso es un castigo Me nega como su vicio Yo ya me sé ese ejercicio Quiere apoderarse de mí Pero no ha podido No ha podido No ha podido ya Cosas que no sabes tú Hay cosas que no sabes Solo contigo podría poblar un planeta Darle la vuelta a la luna en bicicleta O cruzar el mar con una pirueta Coqueta, mi nena Tu mirada tan ultravioleta Me tiene arrastrando por la banqueta Pero de eso tú no te das cuenta Siempre, coqueta, mi nena Siempre loca con su forma de actuar Tiene esa cadera espectacular Tres de la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya sin especular Siempre loca con su forma de actuar Tiene esa cadera espectacular Tres de la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya sin especular Si hace la ruda conmigo Habla con todos mis amigos Siempre que me meto en lío Siente que eso es un castigo Me nega como su vicio Yo ya me hice ese ejercicio Quiere apoderarse de mí Pero no ha podido No ha podido No ha podido ya Cosas que no sabes tú Hay cosas que no sabes tú Ella se siente Kaylee Jenner Yo su cantante favorito Me sigue fascinando como se mueve Acercándome poquito a poquito Se acuerda de mí cada vez que puede Cada que sale solo cada vez que llueve Le pido un beso y accede Porque sabe que su alto te la quiere Siempre loca con su forma de actuar Tiene esa cadera espectacular Tres de la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya sin especular Siempre loca con su forma de actuar Tiene esa cadera espectacular Tres de la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya sin especular Ya se hace la ruda conmigo Habla con todos mis amigos Siempre que me meto en lío Siente que eso es un castigo Me nega como su visión Yo ya me sé ese ejercicio Quiere apoderarse de mí Pero no ha podido Ya, es JD Para ti, baby De México pa'l mundo Dímelo, J Él del teclado Space Music No has podido, mami JD Ok Mami